La desaparición del pastoreo extensivo ha provocado la destrucción de ecosistemas como los humedales, un lugar de paso para aves en peligro de extinción como el carricerín cejudo. Por eso, la Fundación Global Nature, dentro del proyecto Life Paludicola, ciega con máquina anfibia su vegetación para favorecer un hábitat propicio para esta ave. En la laguna de Manjavacas, en Cuenca, después de la ciega con tractor, ha llegado el momento de retirar la vegetación de la zona encharcada, gracias a la máquina anfibia. Estamos realizando ciegas de vegetación para la mejora del hábitat migratorio de un pequeño pájaro, el carricerín cejudo, que durante las migraciones que realiza anualmente descansa en estos lugares. Este pequeño animal de 13 centímetros de longitud es el pájaro palustre más amenazado de Europa. Hay más elefantes africanos que carricerines cejudos, o hay más osos polares que carricerines cejudos en el mundo. Estamos hablando de una población mundial que ronda los 20.000 ejemplares. Por eso es ahora el momento de acondicionar su hábitat. Es un imperativo que tenemos, no se puede hacer mucho más tarde porque las aves están en plena nidificación y es un periodo en el que no podemos intervenir. Un ecosistema muy amenazado, pues en el último siglo han desaparecido el 60% de los humedales a nivel mundial. Al abrir esos claros se rompe la homogeneidad de un carrizo viejo y esas estructuras de edades, como lo decimos así, que haya carrizo joven, que haya carrizo viejo, permite que haya un ecosistema apto para este pequeño pájaro. Una tarea que beneficia a otras aves palustres pero también a plantas como las castañuelas o incluso a que no se estanque el agua y proliferen las aves. Estamos intentando que vierta mejor el agua a otra laguna, a otro vaso lagunar, que favorezca el observatorio que hay cerca del camino para que los turistas, los visitantes tengan más accesible poder ver a las distintas aves. Esta siega tan peculiar la realiza el proyecto Life Paludicola dentro de la Fundación Global Nature. Se realiza debido a la desaparición del pastoreo tradicional que de forma natural realizaba esta siega. Esta zona era una zona donde había mucho pasto, donde había ganado, había ovejas, había caballos. Entonces este ganado lo que favorecía es la regeneración al mismo tiempo que abonaba y aireaba el suelo. Al desaparecer nos encontramos con que vegetación alófila, como puede ser el carrizo, cubre mucha más zona de la que antes tenía. Pero la siega es solo una de las acciones que llevan a cabo en el proyecto Life Paludicola, cofinanciado por la Unión Europea. En esta zona también se hace seguimiento del carricerín con anillamientos en la época post-muncial, que es en agosto y septiembre, para ver cómo están las poblaciones y en qué condiciones llegan y pasan y el número que se está haciendo. Vamos por colegios, por asociaciones, por los pueblos cercanos o aledaños a estos humedales, difundiendo o diciendo que bajo el paraguas del carricerín hay que protegerlo para proteger los humedales que tienen estos pueblos. El proyecto también se lleva a cabo en Villafranca de los Caballeros, Toledo, en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. Con todo ello, Mota del Cuervo está preparada para dar apoyo a los carricerines tejudos en su viaje a África.